Bienvenidos a esta estupenda oportunidad inmobiliaria. Se trata de una vivienda situada en una primera planta con altura real de segundo en finca con ascensor. Es una finca relativamente moderna del año 2005 y nada más entrar en la vivienda vemos que tiene muchísima luz. Es muy luminosa. Tenemos un dormitorio independiente, cocina semi-independiente con el salón y baño. Esta sería la parte de estar en el salón comedor. Fijaos, gran ventanal con muchísima luz. La cocina quedaría completamente equipada y amueblada con electrodomésticos incluido lavavajillas. El suelo es de tarima. Hay aire acondicionado en el salón y la calefacción es individual de gas natural. Aquí tenemos el baño. Es un baño amplio, completo de ducha y mampara. Y este es el dormitorio. Es bastante amplio. La vivienda está en buen estado de conservación. Aquí tenemos el gran armario empotrado. Y la salida a una terraza tendedero que da un patio interior pero muy grande. Fijaos, con mucha luz. Es donde se tendería la ropa. Tenemos la caldera y la lavadora. Además, la vivienda tiene garaje y trastero. Un trastero de casi 5 metros cuadrados incluidos en el precio. Venéis a ver esta verdadera oportunidad inmobiliaria. Una zona inmortaleza. Pinar del Rey. Es muy bien comunicada, tanto por carretera como por transporte público. Os va a gustar.